La subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, se, Luz María de la Mora Sánchez, encabezará la delegación mexicana que viajará a Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial, WF, por sus siglas en inglés. La XLIX edición de la reunión anual se realizará del 22 al 25 de enero y su tema será Globalización 4,0. ¿Cómo diseñar una arquitectura global en tiempos de la Cuarta Revolución Industrial? México no crecerá como preveía FI en aquella ciudad. La funcionaria sostendrá reuniones bilaterales con los representantes económicos, de comercio internacional y de atracción de inversiones de los gobiernos de la Suiza, Reino Unido, Japón, Argentina, entre otros. También se tiene previsto que tenga reuniones con varios directivos de empresas globales, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía. La dependencia informó que de la Mora presentará los pilares de la política comercial de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Inclusión, innovación y diversificación. Al encuentro internacional también asistirá Sergio Silva Castañeda, responsable de la promoción económica y la atracción de inversión extranjera de la dependencia. Federal y representantes de FEMSA, Grupo Mega, Grupo Alquimara, Mexichem, Rasini, entre otras empresas. Federal y representantes de FEMSA, Grupo Alquimara.